A ver, ¿qué dice Portillo? Brandon lo votó a Marquina, él llegó primero. Muy bien. Llegó primero Carlos Marquina y vamos a despedir entonces a Morelia. Gracias, Morelia, muchas gracias. Vamos a despedir a Brandon Miers, precisamente. Venga, Brandon, que ahí se estaba quejando que se le tiraron el espalda a Brandon. Marcación de Brandon, miren por favor, esa musculatura. Un trabajo increíble. Le sacó el primer lugar recientemente, ¿en qué categoría era? 85 kilos. Categoría 85 kilos, primer lugar en el campeonato apertura. Un aplauso para Brandon, gracias Brandon, querido. Un placer para nosotros tenerte acá. Vamos ahora con la siguiente ronda y comenzamos, cuando digo, junto al público. Preparados, listos, jugados. Empatados los equipos, eh. Dos a dos. Dos a dos. Quiero que la agarre, que la v'rete, que la v uma ère e me pide que l'de y que l'de. Ella quiere que l'de y que l'de, que l'de. Quiera, curiosamente, en el disco rojo. Ella quiere que la agarre, que la v'rete y la vulta que agarra. Y en el disco azul, turno además. Ven para acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Marquise? Me ganó, me confundí Pensé que seguía la canción Escuché mal Fue problema de oír Problema auditivo Gracias Marquina Vamos a despedir Gori, ¿qué pasa? Gori Ah, Gori es uno de los musculosos también Lo alza Marquina y se lo ayuda La carta que Gori no habla La vieron, entonces es un poco difícil Porque a veces no entiendo lo que me quiere decir Vamos con la siguiente ronda Tenemos que despedir a un musculoso Será Aira, por favor Aira, vino con un amigo esta noche Aira Sí, sí No, con un amigo Me explicó bien que es un amigo ¿Cómo se llama su amigo? Wesley Wesley, pero Wesley es nada más que su amigo, ¿verdad? Sí, sí, amigo, amigo Ahí está Wesley, perfecto Wesley, gracias por venir al programa La está pasando bien, Wesley Le invitaron algo ahí para tomar Un aplauso para Aira Y vamos con la siguiente ronda Podría ser la última ronda En caso de que Diego Quiñones y Gabriela Segarra Eliminen a Pony Araúz Comenzamos cuando digo Preparados, listos, jugados Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi puerta, no dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi puerta, no dale Vamos a pegarnos como animales Cual si fuese un partido de fútbol En qué posición juega Diego Quiñones Delantero Delantero ¿Y Pony Araúz? Delantero también Ah, papá Y cual si fuese un partido Ha ganado Pony Araúz Elimina a Diego Quiñones Y le vamos a dar un fuerte aplauso A Roberto Roberto, muchísimas gracias Tenemos final, señores La final se lleva a cabo Entre Pony Araúz representando al equipo azul Y Gabriela Segarra representando al equipo rojo Le voy a pedir que se pare bien al centro A ver, la barra del azul, escuchá La barra del rojo, escuchá Ay, 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 ay Empezamos ahora Esta última ronda por estos 300 bolivianos Cuando digo, preparados, listos Jugados A ver Segarra Si le puede ganar a Pony Araúz Pony, te ganaron, bien ganado Bien ganado te ganaron Si me estaban dando unas instrucciones Y me... ¿Quién te estaba dando instrucciones? Capitán Vos le estabas hablando... Le estabas hablando a Pony mientras estabas jugando Y lo eliminaron por tu culpa ¿Te das cuenta? Bien, Bolivia Le estaba diciendo Siempre de frente, de frente, de frente Y creo que me prestó mucha tensión Y justo pausa Pausa Señores, ha ganado los primeros 300 bolivianos El equipo rojo Y yo les quiero contar que nuestros capitanes Están en una tira por todo el país Buscando los soñadores para cumplir sus sueños En este programa En su nueva temporada Jugados estará más cerca de ti Estamos en Villa del Carmen Acá en la ciudad de La Paz Nos venimos hasta Sacaba Estamos en la hermosa Cochabamba Estamos en el Jardín del Sur Aproximadamente a unos 30 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz Nos encontramos en el mercado Villa Fátima De la ciudad de La Paz Estamos en Quisguara En el Alto Carlos Marquina y Gabriela Segarra Recorren el país en busca de sueños Llegamos Aquí es donde trabaja José Álvaro Y le vamos a dar una gran sorpresa Los capitanes conocieron a algunos de sus soñadores en Cochabamba La Paz El Alto Santa Cruz Y tu ciudad podría ser la siguiente Que a partir de junio serás testigo de grandes momentos Jugados nueva temporada Más cerca de ti No olviden ya se vienen los sueños, las historias Y tu ciudad podría ser la próxima Ahí van a ver también detalladamente el porrazo de Gabriela Segarra Ese porrazo que lo ven al final de la producción Y les va a contar todos los detalles Pero llega el momento de refrescarnos con la mejor bebida Este momento me encanta Porque te voy a hablar de Coca-Cola La mejor bebida del planeta Lady Gabriela Toma su Coca-Cola joven Muchas gracias Nada más rico que el sabor de una Coca-Cola helada Sí, hay algo más rico Hay algo mejor ¿Acaso hay algo mejor? Que te ganes otra Mira debajo de tu tapa A ver Vale otra Coca-Cola cero Sí ¡Belicioso! En la nueva promo vale otra de Coca-Cola Dezapando Coca-Cola Coca-Cola cero de 500 ml O una Super Mini Puedes ganar al instante miles de Coca-Cola Coca-Cola cero, 500 y Super Mini Deliciosa Mi Coca-Cola es única Hasta que me gano otra No dejes de ganar la tuya Riquísima Con Coca-Cola Siente el sabor Buena Ahí los chicos del team también disfrutando de su Coca-Cola Sienten el sabor con Coca-Cola Va a una pausa, ¿te parece? Me parece muy bien Lady Gabriela Cegarra Vamos a una breve pausa Y enseguida retornamos con más Jugados famosos al límite No puedes perderte de todos los juegos y la diversión de jugados ¿Y cómo los encuentras? Facilísimo Gaby En Facebook como Jugados Red 1 Y en Instagram todo junto Jugados Red 1 De parte de nuestro gran grupo de fans Y no puedes perderte absolutamente nada del mejor programa ¡Jugados! En Cantando por un Sueño vivimos una gala cargada de emociones Quieran los hermanos, apoyenlas Denos un beso siempre cada día Pensando que iba a ser el último Y este lunes el tributo continúa y cantan Cristian del Río Adriana Luis Fernando y Génesis Carlos Urquidy Yanel Wally Ceballos Lidiana Y Silvana Maipu Javier El lunes a las 21 horas Cantando por un Sueño El VIP Óleo Extraordinario de L'Oreal París Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos Encuentra fechas y condiciones de premiación en www.reduno.com.bo No confíes en personas que no conozcas Tu privacidad es frágil Puedes ser vulnerada por personas que buscan hacerte daño Las redes sociales pueden ser de doble filo Escoge bien tus amistades No caigas víctima de la trata y tráfico de personas Tú lo puedes prevenir Amor ¿Los usuarios se van a Miami? Bien por ella Y ya está en el aeropuerto En la sala VIP del Banco Económico Ay, ¿te imaginas las 50.000 fotos que van a publicar? Gordito ¿Cuánto nos costaría ir a Miami? Pero con nuestra tarjeta del Banco Económico no sale gratis Entonces la vamos a usar hasta para comprar, pan Con tus tarjetas de crédito del Banco Económico Tienes el mejor sistema de puntos Úsalas para todo y viaja más rápido Banco Económico El banco de nuestra gente Esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASVI Top 1 Sábado y domingo Desde las 15.30 Por Red 1 El canal de la alegría Fin de semana Sor María de la Concepción te sorprenderá Silberto, gracias por venir a ayudar Porque hay una gran celebración La maestra, la mamá Festejamos a las mamis Y en su día hay superinvitados Mi superhéroe Este sábado a las 22 y el domingo a las 13 E-Familia Los Sorranos Por Red 1 Seguimos con más jugados famosos al límite Tenemos mucha más diversión y entretenimiento esta noche Así que les recomiendo no se muevan ni un segundo Ahora tengo un gran consejo para todos ustedes La mano del banco de nuestra gente Porque ahora te recomiendo que con la tarjeta de crédito del Banco Económico Vayas a comprar hasta pan Porque tenemos el mejor sistema de puntos para pasajes aéreos, hoteles y también en alquileres de autos Además con la tarjeta de crédito y débito del Banco Económico Te tendrás los mejores beneficios Por ejemplo, los lunes en Starbucks Comparte un sándwich y te regalamos la bebida grande Y en KFC disfruta del mejor pollo con el 2x1 en el Combo 2 Los martes asistí al cine acompañado con el 2x1 en las entradas 2D y 3D En el Multicine y en el Cine Center Y los miércoles tenés hasta el 10% de descuento en todos los supermercados y farmacias hipermaxim Si querés comer sabroso, aprovechó el 2x1 en los combos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Casa del Canback Para mayor información entra a www.baneco.com.bo Todo esto gracias al Banco Económico, el banco de nuestra gente Este señor Y ahora vamos a conocer el motor que impulsará al equipo rojo Por supuesto, hablo de la soñadora y del sueño que esta noche se intentará cumplir, Gaby Mi hermosa madre aquí presente es Basilia Camacho Y es desde aquí de la ciudad de Santa Cruz Trabaja mutuamente con su esposo Víctor, de los cuales llevan casado 21 años Y bueno, él por razones muy personales enfermó Y ella necesita hacerle una operación urgente Por eso que ella está hoy presente en jugado Vamos a conocer un poco más de la vida de Basilia Por favor, adelante, control central Hace 8 años que ella vive en Santa Rita Pero esta noche dejará la seguridad del hogar Para venir a jugados y cumplir sus sueños Mi nombre es Basilia Camacho Tengo 50 años Soy capaz de todo por mi familia La familia de Basilia está compuesta por su esposo Víctor y sus cuatro hijos De los cuales dos aún viven en el nido El nacimiento de mis hijos fue normal Actualmente ellos estudian, dos menores, los dos mayores Uno trabaja de ayudante albañil, el otro es ayudante de zapatería Basilia y Víctor están juntos hace 21 años Se conocieron en el torno cuando él trabajaba de peón y ella vendía frutas Actualmente soy zapatero Mi trabajo consiste en arreglar los zapatos En costurar pelotas, cambio plantillas a los zapatos No me enseñaron nada, si no es posible más uno aprende a ser zapatero 15 a 20 padres costuro los zapatos al día Con el tiempo Basilia también aprendió a poner remiendo A costurar en la máquina, a utilizar el hilo de cáñamo Y en fin, se convirtió en la colaboradora de Víctor Aprendí oficio hace 7 años, me enseñó mi esposo Lo que me sale mejor es costurar toda la vuelta Antes Basilia vendía comida, hoy iba al campo a trabajar en la cosecha Pero desde que Víctor enfermó, ella es quien más tiempo pasa en la zapatería Ese día que a mi papá se le hinchó la pierna, tuvimos que llevarla al hospital La doctora nos dijo que tenía que operarle y eso nos costó harto Me sentí triste porque pensé que iba a perder a mi padre Me siento muy mal porque es feo ver a un padre así El diagnóstico de Don Víctor es, tiene unos dolores en la pierna, tiene cataratas Él necesita una operación Para operar las cataratas de su esposo y hacerlo curar Basilia Camacho necesita alrededor de 48 mil bolivianos Sueño que la trae a Jugados esta noche Queremos ver a nuestro papá sano Quiero a mi esposa feliz Jugados cumplan mis sueños Aplausos para Basilia, por favor, señora Muchísimas gracias por venir al programa, para nosotros es un gusto tenerla aquí, ¿sí? Bueno, buenas noches Yo me llamo Basilia Camacho Y yo vengo por un sueño Hacerlo operar a mi esposo Tiene un dolor de pierna Y también la catarata Y a eso es lo que yo vengo a cumplir mi sueño Señora, el equipo le aseguro que esta noche lo dará todo para que así sea Y este aplauso es para usted Gracias por ser tan valiente Y tan linda mujer Nosotros ahora Les recomendamos que visiten nuestras redes sociales Porque a través de ellas te vas a enterar de un montón de cosas que al aire lastimosamente no sale No puedes perderte de todos los juegos y la diversión de jugados ¿Y cómo los encuentras? Facilísimo, Gaby En Facebook como Jugados Red Uno Y en Instagram, todo junto, Jugados Red Uno De parte de nuestro gran grupo de fans Y no puedes perderte absolutamente nada del mejor programa ¡Jugados! Muy bien, absolutamente nada No pueden perderse absolutamente nada del programa más entretenido De fin de semana, Jugados en Facebook Jugados Red Uno En Instagram, todo junto, Jugados Red Uno Y vas a poder disfrutar de los videos Fotografías que subimos al instante en el programa También los backstage los encuentras en el Facebook Bueno, a continuación llegó la hora de jugar y poner a prueba a uno de nuestros invitados famosos A ver, ¿quién podría cumplir este desafío, esta prueba? Pienso que... Quiñones Venga por favor, Quiñones Venga por acá, no se asuste, no se preocupe Es algo muy sencillo Es una prueba sencilla, Quiñones ¿No quiere ponerse cómodo, Quiñones? ¿Sí? Sí, sí gusta, sí Para que esté más relajado, más tranquilito ¿Está bien ahí sin la chamarra o quiere estar más cómodo aún y le sacamos la polera? ¿Qué dicen las chicas? ¿Qué dicen las chicas que están? ¿Se ve, Quiñones? Pero, está en forma, Quiñones ¿Sí, no? Sí Yo que esté, me sacaría la polera, pero como no tengo... Bueno, ahí está bien Vamos a poner acá su chamarrita, Morelia Agarre la chamarrita de Quiñones Ahora, es simple, Quiñones Vamos a invitar para esta prueba a las tres bailarinas A las tres bellas bailarinas del Team Azul Erika, Lorena y Danielita Muy bien, chicas ¿Qué les parece a las bailarinas, Diego? Están hermosas, están hermosas ¿Sí o no que están hermosas? Bellas A continuación le voy a vendar los ojos, querido Quiñones Véndese los ojos Pero primero le voy a decir los números que van a representar las bailarinas Acá, Lorena Perdón, Daniela Es opción uno Daniela, opción dos Perdón Daniela y Lorena Perfecto Daniela, es que las tres son muy parecidas Las tres son muy lindas Daniela, Lorena y Erika Opción uno, dos y tres Acuérdese de eso, ¿ya? Ok Las vamos a mezclar después Y usted va a tener que elegir un número No vea Ya, ahora sí, vamos a mezclar a las bailarinas Bien, ahí, las mezclamos, las mezclamos Venga, Erika, aquí, por acá Ahora sí Señor Quiñones Usted Va a elegir un número Diga un número Opción uno, dos y tres Porque el número que usted elija Usted se va a acercar Y le va a dar un beso en la boca Esa será la prueba para usted, Diego Quiñones Sin ver Ahí, muy bien No tiene que ver nada No tiene que ver nada Dieguito Opción uno Puedo respirar, sí, ¿no? Las tres están lindas Yo me imagino que a cualquiera de las tres le gustaría darle un beso o no O hay alguna en especial que le cautivó Sea sincero, Diego Eh, no me acuerdo con los nombres Daniela, Lorena, Erika Eh, la opción uno La opción uno Ya eligió Yo la cambié, por si acaso Ya está, ya las cambié de lugar Esa es la suerte Diga, opción uno, dos o tres Opción uno Opción uno Muy bien Venga la opción uno por aquí Usted tranquilito Muy bien No es el gorila, ¿no? ¿Ah? No, ¿qué le pasa? Venga Opción uno Ya eligió Diego Quiñones Venga Ahí Listo Acérquese por favor, señorita Pero qué linda, es linda Qué suerte tiene Diego, ¿no? Qué suerte tiene Diego, vamos No tienes que ver, pues, Diego Vamos, vamos, Diego Va a sentir esos labios carnosos Diego, Diego Diego, tranquilo Relájese, Diego Relájese, Diego No, nada, Diego No tiene que ver Música romántica Este es un momento especial Diego ya eligió Y sí, no pasó absolutamente nada Gracias, Diego No pasó absolutamente nada Ni una gota de sudor Porque con la nueva línea de antitranspirantes Axe Transpirar nunca Perder tu estilo Jamás Ya lo sabes Para no transpirar Para tener ni una gota de sudor Para que no pase absolutamente nada Ya lo sabes Solo con Axe Y un aroma delicioso Bueno, vamos a irnos a una brevísima pausa Usted no se mueva Que ya continuamos con más jugados Los dos y los fanáticos Se los prohibieron Nos emborrachamos frente al mar Tú te pusiste bien de verano Demasiado linda Si yo me declaro Tú te pusiste bien de verano Demasiado linda Si yo me declaro Yo, que las locuras contigo Que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente Y caminemos frente a frente Locuras contigo Que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente Terminemos frente a frente La diversión en Bigote no tiene límites Somos expertos en dar alegría Enseñar a bailar Y enfrentarnos a cualquier reto Por eso Bigote está mejor que nunca De lunes a viernes a las 17.30 Solo por Red 1 El canal de la alegría Jugar es algo que me lo tomo muy en serio Por eso me gusta estar actualizado Por suerte vender en OLX Lo que ya no uso Es tan fácil como un juego de niños Además publicas gratis Y vendes sin pagar comisión Bájate la aplicación Y haz como yo Lo que ya no uses Véndelo en OLX Más de 300 mamás Nos reunimos para darle Más de 100 a nuestras familias Con el nuevo Scott Rindemax El único con tecnología Smart Cut Que se corta fácil En la cantidad ideal Y por eso rinde más Tú también puedes ser una mamá Por el rendimiento Nuevo Scott Rindemax Más rendimiento También es más higiene Amor Los solos se van a Miami Bien por ella Y ya está en el aeropuerto En la sala VIP del Banco Económico Ay, ¿te imaginas Las 50.000 fotos que van a publicar? Gordito ¿Cuánto nos costaría ir a Miami? Pero con nuestra tarjeta El Banco Económico No sale gratis Entonces la vamos a usar Hasta para comprar pan Con tus tarjetas de crédito Del Banco Económico Tienes el mejor sistema de puntos Úsalas para todo Y viaja más rápido Banco Económico El banco de nuestra gente Esta entidad se encuentra Bajo la regulación y supervisión De la autoridad de supervisión Del sistema financiero ASFI ¿Te lo perdiste? Un previo del club Mira ¡Cabellera dorada! Lo más divertido de la televisión Te lo muestra Analia Roca en LATSU Ya le dije Que le pregunté a mi doctor ¡Pásenla! Me está escrito de De Jim Sábado y domingo 14 horas Por Red 1 El canal de la alegría No puedes perderte De todos los juegos Y la diversión de jugados ¿Y cómo los encuentras? Facilísimo, Gaby En Facebook como Jugados Red 1 Y en Instagram Todo junto Jugados Red 1 Sé parte de nuestro Gran grupo de fans Y no puedes perderte Absolutamente Nada del mejor programa ¡Jugados! Miami me lo confirmó Gente de zona Puerto Rico Puerto Rico me lo regaló Argentina Dominicana Ya le repito Y de Caribe Somos tú y yo Y de Caribe Miami me lo confirmó Tiene rojo que a Bichuela Puerto Rico me lo regaló Esco Y de Caribe Dominicana Dominicana ¡Suscríbete! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¿Dónde está el equipo azul? ¿Dónde está el ánimo de mi equipo? ¡Y el equipo rojo no tiene que quedarse atrás! Bueno, llega el momento de hablarte de la marca número uno del país. Te estoy hablando de Scott Rindemax. Aquí te lo presento, Scott, la marca número uno de Bolivia. Ahora te presenta el papel higiénico Scott Rindemax. El único papel del mercado con tecnología SmartHat que te permite cuidar el presupuesto de tu hogar a través del ahorro inteligente. Gracias a su tecnología de corte inteligente podrás evitar el desperdicio, pues al momento de jalar el papel, este se corta fácil en la cantidad ideal. Si tú eres una mamá por el rendimiento, tienes que cambiarte a Scott Rindemax. Scott Rindemax es más ahorro y más rendimiento. Voy a invitar a mi amigo Pony, por favor, que venga acá y me demuestre cuánto papel higiénico él utiliza en el momento que tiene que utilizarlo. Señor Pony. Depende, si como cinco veces al día, si como... Utilizo un poco más. A ver, por favor, aquí tenemos un papel higiénico normal. Saque, saque... Necesita más, necesita más. Oye, de verdad, ya, 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 está bien. Pony, ya, 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 ya. Oye, de verdad utiliza tanto. Como te digo, depende de la... Bueno. Que me alimente. Bueno, ahora aquí le presento el Scott Rindemax. Ahora, por favor, jale, jale. Eso, mire, mire, por favor, ahí está, justo en la cantidad ideal, para que usted ahorre y no desperdicie tanto, pues, señor Pony. A ver, saque otra vez. Saque un pedacito. Eso, muy bien, ahí está. La calidad se siente mejor. Se siente la calidad. Y con esto vas a ahorrar dinero, pues, Pony, no vas a desperdiciar tanto papel, ahí sin motivo. Gracias, de ahora, Scott Rindemax. Bueno, y con esta muy buena sugerencia, nos vamos rápidamente a Invertidos. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Encuentra fechas y condiciones de premiación en www.reduno.com.bo. Invertidos. Esta es la cocina más rara del mundo. Acá las cosas se caen, pero se caen para arriba. Y hoy día, la receta que van a preparar nuestros participantes, les digo, está, bueno, es riquísimo, pero no sé qué es lo que va a suceder. Hoy día, en la cocina invertida, estamos con Gori Brasilero. Por eso, hoy día, zamba, zamba, Gori, zamba, zamba, zamba. Por eso, hoy día, vamos a disfrutar de una riquísima felloada. Una felloada brasileña. Por eso les voy a mostrar los ingredientes de esta cocina invertida. Hoy día, arroz blanco infaltable en una felloada. Por supuesto, también frijoles negros, chorizo, carne, pimentón rojo y farofa, finalmente, para darle ese toquecito a la rica felloada. Atención, porque en la cocina invertida se encuentra, representando al equipo azul, el señor Pony Araúz. ¡Vamos, vamos! Sí, señor. ¡Vamos, Pony! Y representando al equipo rojo, el señor Diego Quiñones. ¡Vamos! ¿Cómo anda, Pony? ¿Cómo anda eso? Todo, Joliqui. ¿Pero te sentís bien? Bien, mal. Bien, mal. ¿Y cómo anda, don Quiñones? Gori, vaya, vaya, por favor, Gori. ¿Cómo anda, Quiñones? Todo ok. Todo perfecto. Sí. ¿Cómo está cocinando? ¿Le haces a la cocina o cero? Excelente. Excelente. Miércoles, no deja una, ¿no? Todo sabe hacer. Y Pony sabe hacer todo. Y Pony cocina de todo. Cocina de todo también. Muy bien, ya está Gori preparado para lanzarle los ingredientes, o mejor dicho, alcanzárselo suavemente. Vamos a comenzar, no sin antes decirles que el que gane en la cocina invertida ganará 400 bolitos. Hola, gente linda del YouTube. Te recordamos que las segundas partes siempre las dejamos en la descripción de los videos. Te voy a guiar para que lo hagas correctamente. Por ejemplo, tú estás viendo la primera parte de Bigote en YouTube. Como ves, solo está la primera parte en el canal de YouTube. Debes apretar la pestaña para abrir la descripción. Haces clic aquí para ver la segunda parte. Y de ahí te va a llevar a la publicación con la segunda parte en cochabandito.com. Y otra observación es cuando no pueden ver los videos. Tienes que hacer clic en el botón de Play. O sea, esta es la segunda parte. Vas a hacer clic en el botón de Play. Zoho. Como ves, te deja apreciarlo correctamente. No hagas clic en las letras, ya que el YouTube muchas veces no deja ver los videos desde el celular. Pero sí desde nuestro sitio, ya que es como si lo estuvieras viendo desde tu computadora. Si un video se queda sin audio, eso es porque tenía muchos temas o un tema con copyright. YouTube le quita el audio y por esta razón lo bloquean. Nosotros haremos lo posible por subirlo a otro servidor. Si un video te gustó y quieres compartirlo, puedes hacerlo dando clic en los íconos de las redes sociales que están aquí. En la red social de tu preferencia. En Cochabandito puedes ver otros programas haciendo clic en este menú. No solo compartimos programas de tele, también tenemos otros contenidos interesantes. Como por ejemplo, cómo comprar por internet desde páginas como Aliexpress, Ebay o similares. Y todo con una tarjeta de débito. ¿Quieres buscar otros contenidos? Puedes hacerlo desde el buscador del blog. Escribe lo que te interesa y te va a aparecer contenido relacionado. La mejor forma de agradecer es compartir la página en tus redes sociales. Eso nos inspira a seguir publicando. Muchísimas gracias por visitar cochabandito.com Un saludo a todos los fans de la tele boliviana y a los que les gusta el trabajo de Cochabandito. Eso sería de momento y sigue disfrutando de tu programa favorito. Déjame que te cuente todo lo que no quisiste escuchar. Y comenzamos cuando digo junto al público, preparados, listos, jugados. Lo primero que deberían recibir es el arroz blanco. Arroz blanco, llueve arroz blanco. Subí un poquito, subí un poquito. Muy bien, perfecto. Lo están haciendo muy bien. Ojo, ninguno de los dos quiso tapón para la nariz. Ninguno. Están así nomás a los criollos. Ahí quedaste. Perfecto. Y ahora vamos con los frijoles negros. Frijolito negro en la felloada. Eso cae, vamos bien. Vamos bien, Diego, no te movas. Por nada, el mundo son pocos ingredientes. Desesperados están, eh. Pamela quiere entrar ya a la cocina a ayudar. Vamos, Pony, aguanta. Ay, empezó a caer el cuñito del niño. Le boté un poquito más. Ahí. Vamos ahora con el chorizo. Ahí va el choricito. Qué rico. Le pegaron un chorizazo a Quiñones. Le pegaron un chorizazo a Quiñones. Pony tiene un chorizo en el caché. Pony tiene un chorizo en la nariz, Pony, que lo está intentando alcanzar con la lengua y no lo alcanza. El siguiente ingrediente. Carne. Carnecita picada ahí para la felloada. Qué rica que está la felloada hoy día, eh. Te digo, a Pamela se le hace agua a la boca. No sé si por Quiñones o por la felloada, pero de que se le hace agua a la boca se le hace. Carmen Rosa también quiere comer eso, eh. Sí, se está limpiando Carmen Rosa. Perfecto. Y atención porque ahora vienen pimentón en rojo. Sí, pimentoncito por favor. Ahí va. Es una pillada medio rara esta, eh. Al menos nunca lo vi de mi padre yo en la pillada, pero... Esta tiene pimentón en rojo. Ahí va. ¿Cuál pesará más? Te digo, están muy parejos. Me da intriga cuál pesará más. Y para finalizar esto le vamos a dar un toque de farofa. Ah, avanti con la farofa. No valen los dedos, está ahí. Está ahí llamando la atención. Pony. Cuidado, por favor. Pony saca la lengua a ver si puede enganchar un poco de farofa. Diego Quiñones muy concentrado. ¿Qué plato pesará más? Digo, de verdad están muy, muy parejos. Atención. Porque ahora salen todos, salen todos. Por favor no entren en el cuadro. Juez no entra en el cuadro. Ahí va. Vamos a dar vuelta, vamos a revelar el secreto de la cocina invertida. Muy bien, perfecto. Y ahí está Gori, mira arriba. Es un sátrapa ese mono. Ya lo vamos a agarrar. ¿Cómo le tira las cosas? Con malicia tira. No, a mí no. Con malicia tira las cosas el mono ese. Bien. Vamos ahora a pasar a retirar los platos. Adelante por favor, Pamela. Adelante por favor, Morelia. Pasen, pasen, pasen. Tienen que recoger sin caerse ya. Es revalosa la cocina invertida normalmente. Tengan cuidado que el otro día hicieron un traspaso de platos y perdieron casi que por nada más. Bien, ya el equipo azul tiene su plato, viene para acá. Vamos Morelia, no tenemos más tiempo. Morelia, 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 Morelia. Perfecto. Ya, cuidado Pamela. Perfecto. Pamela está bailando. Ya ganamos. Está bailando. Uy, uy, uy. Cuidado, acá. Eso. Lento, lento, lento. Está bien acá, tranquila. Estoy nervioso. Vamos. Quédate quieta. Quédate quieta. Salga de ahí, Daniela, salga de ahí. Morelia, venga para acá. Está con el plato diciendo Jesús, María y José para que no se le caiga nada. Atención. Tranquila. Atención. El plato del equipo rojo tuvo un peso exacto de... ...2 kilos 538 gramos. Perdón. Perdón, un kilo. Un kilo 538 gramos. Mil disculpas. Un kilo 538 gramos. Y el plato del equipo azul logró un peso total de... Un kilo 738 gramos. Por lo tanto, ha ganado el equipo azul. Chuma 400 bolivianos para su soñadora. Nos vamos a la pausa. Ya venimos con más jugadores famosos antes de que te corte. Este fin de semana, Sor María de la Concepción te sorprenderá. Don Silberto, gracias por venir a ayudar. Porque hay una gran celebración. La maestra, la mamá. Festejamos a las mamis. Para ti. Y en su día hay superinvitados. Y superhéroes. Este sábado a las 22 y el domingo a las 13. De familia, no serrano. Por Red 1. Nuevo antitranspirante Nivea Protect and Care. Te trae los mejores recuerdos de Nivea Creme. El primer antitranspirante con el equilibrio perfecto entre la protección y el cuidado único de Nivea. Nuevo Nivea Protect and Care. Con lo mejor de Nivea Creme. Nuevo Nescafé 3 en 1. Café, leche y azúcar. Todo en un sobrecito. Y rible para una taza. Recárgate con Nescafé 3 en 1. A tan solo 3 bolivianos. Deja que te cuiden con dulzura. Y prueba mentizán. Pastillas para la tos. Alivian la tos. Suavizan tu garganta. Y combaten esas molestias de manera dulce y natural. Disfruta de tu clásico de siempre. En sus deliciosos sabores. Menta, tutti frutti, extra fuerte y canela. Mentizán pastillas. Nada como la dulzura de un clásico para aliviar la tos. No confíes en personas que no conozcas. Tu privacidad es frágil. Puedes ser vulnerada por personas que buscan hacerte daño. Las redes sociales pueden ser de doble filo. Escoge bien tus amistades. No caigas víctima de la trata y tráfico de personas. Tú lo puedes prevenir. Rexona con Motion Sense. El primer antitranspirante del mundo que se activa con el movimiento. Sus exclusivas microcápsulas se activan con la fricción. Liberando protección extra cada vez que te mueves. Rexona Motion Sense. Protección para seguir moviéndote. Rexona no te abandona. Tu Coca-Cola es única. ¿Negritas? Hasta que te ganas otra. ¿Chica? Solo encuentra tu tapa marcada y canjeala por una Coca-Cola o Coca-Cola cero. Destapa y gana. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. ¡Cómplices! Son cómplices. ¡Muchachitas! Todos los podemos contar. Son muchachitas. Soy de la clase 406. Y están en la franja del recuerdo cada fin de semana con alegría y diversión. Solo por Rey 1. ¡Cállate! 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 Este fin de semana, Sor María de la Concepción te sorprenderá. ¡Oh, Silberto! Gracias por venir a ayudarme. Porque hay una gran celebración. ¡La maestra! ¡La mamá! ¡Festejamos a las mamis! ¡Para ti! Y en su día hay superinvitados. ¡Mi superhéroe! Este sábado a las 22 y el domingo a las 13. ¡Familia! Los Serrano, por Rey 1. Top 1, sábado y domingo, desde las 15.30, por Rey 1. El canal de la alegría. Bailando por un sueño. Tercera temporada. ¡Ya viene! ¡Ja, ja! Y 25 famosos. Los más famosos del país estarán en el Bailando por un Sueño. En su tercera temporada. La pregunta es, si usted quiere que haya un famoso y no fue tomado en cuenta. Por favor, escríbanos ya mismo y díganos. Yo quiero que sí o sí, en la tercera temporada del Bailando, esté Pony, por ejemplo. Quiero verlo bailar a Pony Araúz. A lo mejor le entiende. Por ahí no le entiende nada. Quiero que esté Diego Quiñones. A lo mejor Diego Quiñones dice, sí, me gustaría estar en el Bailando. No sé. Por favor, manifiéstense ahí. Entren a nuestra página de Facebook. Bueno, la pregunta. ¿Quién se quedará sentadito en esta silla para que le revienten dos docenas de huevos en la cabeza? ¿Será acaso Carlos Marquina? ¿Será Pony Araúz? ¿Será Daniela? ¿Será Pamela? ¿Será Morelia? ¿Será? Uy, Carmen Rosa. Imagínense esas trenzas y en inga de huevos. No puede ser, ¿no? A Quiñones lo veo con cara de huevo. Lo veo ahí con 12 huevos que le revienten en la cabeza a Quiñones. A Gabriela Segarra el otro día le ganó Carlos Marquina y se enojó. Estuvo molesta. Dos bloques del programa. Dos bloques estuviste brava. ¿Sí o no, Cori? ¿Sí o no? Tres bloques estuvo molesta con Carlos Marquina. Tres bloques estuvo molesta. Vamos a ver cómo le va. Nuevamente, en la pantalla de ellos verán imágenes de madres famosas. Tienen que decir el nombre de la madre. Cada participante máximo puede decir paso tres veces. Luego de eso tendrá que reemplazarle un participante de su mismo equipo. El ganador de esta prueba suma para su soñadora. ¡600 bolivianos! Comienza el equipo rojo que va perdiendo, cuando digo, junto al público. Preparados, ¿listos? ¡Jugados! No, está real. No lo sé. No sabe. Siguiente. ¿Quién es? No, no idea. Jessica Alba. ¿Quién es ella? Ay, es que... Facilísimo. Silencio. Ay, Julieta Venega. Sí. Vamos, Carlos Marquina. No pueden hacer eso, Morelia. No pueden. Ahí no veo. Paso. Leticia Calderón. ¿Quién es ella? Laura León. Sí, correcto. Vamos, Diego Quiñones. ¿Quién es? No sabe. Pasa. Siguiente. ¿Quién es? Ella. Pasa. Erika Buencio. ¿Quién es? ¿Quién es? Ya, pues, viejo. Paso, paso. Ya, Carla Patricia Storia. Vamos, siguiente. No, 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 no. Sí, sí, Carmen Rosa. Perdón, siga, 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 Carmen Rosa. ¿Quién es? Paso. ¿Quién? Susana Dosamantes. ¿Quién es ella? Paso. Sofía Vergara. ¿Quién es ella? Ah, Paso. Indira Gandhi. Vamos ahora con... ¿Quién sigue? Gabriela Segarra. Vamos, Gabriela. Giovanna. ¿Quién? Giovanna. ¿Giovanna qué? Giovanna Chávez. Correcto. Vamos, pone Araúz. ¿Quién es? Paso. Bien. Jenny va capaz. Jenny va capaz. Correcto, correcto. Bien, bien, bien. Morelia, adelante. Vamos, Morelia. Cuidado los huevos, eh. ¿Quién es? Paso. Pasa. ¿Quién es ahora? Paso. Pasa. ¿Quién es ahora? Paso. Pasa. Le toca Quiñones. Dale, Quiñones. ¿Quién es? Soy grillero. Paso, paso. No, Sandra Bullo. ¿Cómo no va a ser? ¿Quién es ella? La señora. Yo no soy grillero. Paso, paso. La señora de Oraluz. ¿Y ella quién es? Ni idea. Patricia Conte. Vamos, Carmen Rosa. Sigue el rojo. ¿Quién es? Paso. Megan Fox. ¿Quién es ahora? Paso. ¿Cómo no la conocen? Laura Lafayre. ¿Quién es ella? Paso. Ven a Silbuto. Vamos, el rojo. Vamos, Gaby. Un minuto, diez segundos. ¿Quién es? ¿Quién? Ay, me olvidé. La que actúa. Ay, brújula. Ay, no recuerdo. Paso. María, María. Era Milena Fernández. ¿Quién es ella? Jack Kerry. ¿Quién es ella? Ay, no, ni idea. Pani Blankers. Vamos, siguiente. Vamos, María. María, mientras más tarde en sentarse, menos tiempo tiene para que... Paso. Pasa. ¿Quién es ella? Eh, de Ciredo. ¿Quién? De Ciredo. Correcto. Vamos, Daniela. ¿Quién es? Ay, Dios. ¿Quién es? Pasa, pasa, pasa. Pasa. ¿Quién es? Pasa. ¿Quién es? Ni idea. Ni idea. Nada. Vamos. Vamos, el azul. 28 segundos. La mamá de Homero Simpson. ¿Qué? La mamá de Homero Simpson. No, pasa, no sabe el nombre. ¿Quién es? Snooki. ¿Qué? Snooki. Correcto, correcto. Vamos, Quiñones, vamos, Quiñones. ¿Quién es? No, paso, paso. Pasa. ¿Quién es? No puede más, acá no pasa, pasa, pasa. No sabe. No, no hay cambio, eh. Paso, paso, paso. Tiene que saber uno, no hay cambio. Paso, no. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Señoras y señores, que lo perdí. Que lo dije. Yo le dije que el señor Quiñones tenía cara de doce huevos en la cabeza. Sí señor, dos docenas de huevos para Quiñones. Quiñones, sacale la mano de ahí, sacale la mano de ahí, sacale la mano de la cara, quiero verle la cara, a ver qué cara tiene Quiñones. A ver, mirame Quiñones, mirá la cámara, Quiñones. Te digo, Andrea Barranco debe estar disfrutando esta imagen Quiñones. Quiñones, nosotros, antes de ir a la pausa, les recordamos que ha ganado los 600 bolivianos, el equipo Aso. Y nos vamos a una brevísima pausa y ya veremos con más jugados famosos al límite. Juegos y la diversión de jugados. ¿Y cómo los encuentras? Facilísimo Gaby, en Facebook como Jugados Red Uno, y en Instagram todo junto, Jugados Red Uno. De parte de nuestro gran grupo de fans. Y no puedes perderte absolutamente nada del mejor programa. ¡Jugados! Ellos ponen todo su esfuerzo, toda su garta, toda su pasión, toda su energía, toda su adrenalina. Ellos ponen todo en la cancha, y nosotros también. De lunes a viernes a las doce con quince, y a la medianoche con treinta minutos, el Super Deportivo, solo por Red Uno. Libre, con las bolsas destapadas, no son libre, puedo tragar. Libre, como el viento que se lleva mi abrigo y mi pesar. Camilo sin pensar, que voy a escondudar. Y sabe lo que es vivir con Mentisam. Libera todo el resfrío con Mentisam Plus, día y noche, en sobres y en tabletas. A todos nos gustan las sorpresas. Y en el mes de la madre, Huawei tiene muchas sorpresas para ti. Con la compra de un celular, reloj inteligente, potable Huawei, ingresa una de nuestras cabinas ubicadas en tu ciudad. Y podrás atrapar un premio al instante. Para mayor información, visita nuestra página. www.atrapatusuerteconhuawei.com Huawei lo hace posible. Esta actividad se encuentra fiscalizada por la AJ. Todas le hacemos promesas a nuestro cabello. ¿Te encanta tu nuevo color? Aunque prometiste no volverlo a hacer, ¿te acuerdas? Dove combina reparación instantánea con nutrición progresiva para prevenir que el daño vuelva. Nuevo Dove, excepcional en la reparación y prevención del daño. Utilizar tus envases retornables de Coca-Cola tiene su recompensa. Porque solo pagas por el lígido. Ahorra dinero y haces de tu mesa algo especial más veces. Con Coca-Cola retornable, lo bueno siempre vuelve. El lunes en antes muerta que lichita. Lo que necesito es pensar bien. ¿Cómo mando a Alicia? A Estados Unidos. Augusto, lanza el anzuelo. ¿Estarías dispuesta a mudarte y trabajar en los Estados Unidos? Al fin mis planes están saliendo como yo quería. Oficial, mi caso es muy especial. Antes muerta que lichita. Por Red 1. I'm all about you, crazy for you, what did you do, what did you do? I'm all about you, I'm falling for you, what did you do, what did you do? Todos los días te esperamos desde las 6 con un mañanero renovado. Nuevos sectores, humor, entretenimiento, información, entrevistas y todo lo que necesitas para una mañana renovada. Te esperamos en el mañanero, solo por Red 1, el canal de la alegría. Ellos ponen todo su esfuerzo, toda su garra, toda su pasión, toda su energía, toda su adrenalina. Ellos ponen todo en la cancha y nosotros también. De lunes a viernes a las 12 con 15 y a la medianoche con 30 minutos, el Super Deportivo, solo por Red 1. El sueño que impulsa, que motiva al equipo azul. Carlos Marquina, adelante. Bien, ella viene desde La Paz. Se llama Zulema Quiñajo, tiene 30 años. Está casada con Pablo, con el que tiene dos hijos. Y bueno, ella no solo es compañera de vida, sino es compañera de trabajo de Pablo. Porque él tiene un minibus, él es chofer y ella le ayuda voceando. Y lastimosamente su hermana falleció y esto dejó a sus padres con muchas deudas. Y es por eso que está acá en el programa para cumplir el sueño y ayudar a sus padres y pagar todas estas deudas. Conozcamos un poco más de la vida de Zulema. Adelante, por favor. Desde Silla Ingenio llega a Jugados una mujer de voz potente y querendona de su familia. Mi nombre es Zulema Quiñajo, tengo 30 años. Trabajo con mi esposo codo a codo para tener el hogar que siempre soñamos. Zulema vocea desde el minibus mientras Pablo recorre la ruta que usualmente incluye las zonas Huayna Potosí, La Terminal, La Ceja, Chacaltaya, La Plaza 16 de Julio y La Plaza La Paz. Estamos con ella cuatro años juntos viviendo así. Hemos estado así enamorando casi dos años y más. Mi familia está formada por mi pareja, mis dos hijos, por mí. Aunque ahora el hogar de Zulema es feliz, no siempre fue así. Zulema conoce la soledad y los insabores de ser una madre soltera. Papá de José es un ser cobarde que he conocido, que no ha sabido afrontar la realidad que teníamos en ese momento. Yo trabajé en... niñera he sido. He trabajado lavando sopa. Sin dinero para pañales ni leche, Zulema se dedicó a cuanto oficio fue posible con el apoyo de sus hermanas, Soledad y Zulma, quienes cuidaban al bebé. Ellos estudiaban en la mañana. Yo trabajaba en la tarde. En el 2013 se ha embarazado. Ha tenido su bebé en noviembre. A la semana se ha enfermado. Tenía dolor de cabeza. De ahí le han detectado tumor cerebral. Mi hermana se ha sometido a tres cirugías. Le han vendido a mis papás el auto. Con eso hemos hecho operar a mi hermana, que está muerta. La enfermedad y muerte de Zulma dejó a los padres de Zulema encadenados a pesadas deudas. Me dedico en albañil. Debemos al banco 6.500 dólares. Ahora que Zulema es feliz con el hombre que la valora, sueña con la misma tranquilidad para sus padres. Y por eso esta noche viene a Jugados para pagar las deudas que contrajeron durante la enfermedad de su hermana. Este premio es para mis papás. Sobra un poquito. Quién sabe pueda tener mi casa propia. Jugados, allá voy. Aplausos para Zulemita. Para nosotros Zulema es un placer poder tenerla esta noche acá y le agradecemos por habernos contado un poco de su vida. Muy buenas noches a ti, Carlitos, también. Y muy buenas noches a mis famosas. Muchas gracias por aceptar y muchas gracias a la producción por haberme elegido a mí e invitarme. Muchas gracias. Aquí estoy yo cumpliendo, quiero cumplir el sueño de pagar las deudas de mis papás. Se han endeudado para operar a mi hermana. Pero lamentablemente falleció y, o sea, estamos pagando en vano, sería, ¿no? Porque no tenemos nada en eso y estoy triste por mis papás. Mis papás me vienen a secamar, me dicen, tú no has dado nada. Tranquila, Zulema, no se preocupe, ¿eh? No se preocupe que... Quiero hacer realidad ese sueño. Además, esta noche tu equipo también quiere hacer realidad ese sueño y van a luchar juntos. Un aplauso, por favor, para Zulema. Y llegó el momento de jugar, llegó el momento de arrancar, señoras y señores. Esto es el desafío del tanque. Adelante. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Encuentra fechas y condiciones de premiación en www.reduno.com.bo. Desafío del tanque. Estamos en el desafío del tanque. Ya está con traje de baño el señor Diego Quiñones. Aquí Gabriela vino, hizo una inspección, le dio todas las instrucciones del caso. ¿Verdad, Gabriela? ¿Está bien entrenado ya, Quiñones? Ah, no le dijiste nada vos. ¿Qué clase de capitana será, de verdad? Qué vergüenza, la verdad. Bueno, vamos a comenzar. Atención porque el ganador del desafío del tanque suma para su soñadora. ¡Mil 200 boliviano! Y comenzamos, cuando digo, junto al público, preparados, listos, jugados. Sale la capitana. Sí, señores. Qué lenta, dice Marquino, muy lenta. Por arriba, por abajo y ahora con la llave. Intenta abrir un candado, no se pudo. Vamos con el otro, tan puerco. Y ahora rápidamente deja la llave, choca la 5 de Morelia. Y sale Morelia, por abajo, por arriba, por abajo. Agarra una llave con la boca. Y se va por... ¡Uy, Morelia! Vamos, vamos, por abajo. Por arriba, por abajo. Vamos, Morelia, ahora a los pies de Quiñones. A los pies de Quiñones. Un candado. Sí, lo abrió. Y ahora le saca una de los... Vamos, 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 vamos. Adiate por allá. Deja la llave, choca la 5. A Carmen Rosa. Arriba, Carmen Rosa, salte. Eso, Carmen Rosa. Vamos, Carmen, con la boca, con la boca. Carmen Rosa, con la boca. Eso. Casi no alcanza, Carmen Rosa. A eso, arriba, abajo. Y ahora Carmen Rosa a los pies de Quiñones. Vamos, vamos, vamos. Y... No, 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 no. Vaya a dejarla, vaya a dejarla, Carmen Rosa. Vaya a dejarla. Vaya a dejarla la llave. Y de atrás, corra. Y ahora choca en los 5. A la cigarra. Sale la cigarra por abajo, por arriba, por abajo. Agarra la llave. Vamos. Rápidamente por abajo, por arriba y por abajo. Y a los pies de Quiñones ahora. Intenta abrir un candado. Si lo logras, nada. ¡Oy, oy, oy! Qué mala suerte. La última. Tiene que ser esta sí o sí. Esta tiene que ser sí o sí porque es la última. Cuidado, Morelia, por favor. No se me vaya a caer de nuevo. Vamos, Morelia. Los pies de Quiñones. Sí, Quiñones, si lo abres. Quiñones. Arriba del tanque. Vamos, arriba del tanque. Arriba del tanque. Diez bolas. Diez bolas, ¿sí? Vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Tiempo. Señoras y señores, el equipo rojo logró un tiempo total de dos minutos con veintiséis segundos y treinta y siete centésimas. Logrará el equipo azul superar este tiempo. ¿Saben quién va a entrar en el equipo azul al tanque? El señor Pony Araúz. Ahora el desafío es lograr un mejor tiempo en el recorrido. Nosotros, mientras se alista el equipo azul, vamos a ver lo mejor del Cantando con un Sueño. Vamos. Esta semana, Cantando por un Sueño, estuvo más ardiente que nunca con el duelo de imitadoras más esperado, Adele versus Selena, que trajo tensión y mucho enfrentamiento. Todas las declaraciones que ha hecho fuera de lugar, para mí una persona es hasta ahí no más. Por su parte, Selena observó de cerca la fallida presentación de Daniela Levy en el ritmo rancheras y se animó a calificarla. Para mí, la verdad, un siete está de más. Yo creo que le hubiera puesto un dos. No, ella no ha jurado. Es una invitada, solamente eso. Ya en el set, el momento fulminante llegó cuando se mostró la tensa situación que pasaron en el debate ante la mirada expectante del jurado, quienes al parecer no podían creer lo que estaban presenciando. Por Dios, Daniela, tú te has metido con todo el canal de... Pero el momento de Selena llegó y Adele continuó tirando más de una bombita de Selena al vivo. No sé si yo fui la que se acostó con todo. Creo que tú te acostaste con el indicado, el que te hizo ganar. Así que me queda muy claro por qué ganaste. Una vez realizada ambas presentaciones, el público fue quien decidió. A toda la gente agradezco de todo corazón por todo el apoyo que me ha brindado durante el programa. Una vez finalizado el programa, la madre de Daniela Levy llegó hasta las instalaciones del canal arremetiendo en contra de Selena. Les ruego por favor, no quiero hablar nada de esa muchacha. Yo de verdad quería pegarla igual a Selena, pero no lo hice porque creo que me contuve, pero mi mamá ya lo vivió como el público, lo vivió, pido mil disculpas. Por otro lado, Fernando E. y David Dionich tuvieron una acalorada discusión en la que se dijeron de todo. Nos hemos emocionado muchas veces y hemos regalado notas y va puntualmente para vos que hace dos meses estás de regalo en este programa. Lo tenía guardado y de alguna forma quería decirlo. Lo primero que menos presionó mi trabajo fue él diciendo irónica e indirectamente sobre el playback y se refería a mí. Señoras y señores, Pony Araúz está soltero, se acaba de depilar el cuerpo entero, se hizo el tiro del bikini, está listo y preparado para encontrar el amor verdadero o no es así Pony. No, todavía, todavía. ¿Todavía? ¿Cuánto tiempo va a esperar, Pony? Estoy bien así. ¿Cuánto tiempo va a esperar? No sé, yo pienso no. O la idea es toco y me voy, picoteo por acá, por ahí, poquito por allá. No, que tiene que llegar, llega, ¿no? Cuando tenga que llegar. No estoy en busca. No está en busca. Dedicado a mi hija. Dedicado 100% a la nena. Bueno, Pony, entonces tiene que ahora lograr superar el tiempo del equipo contrario. Esperemos que así sea. Vamos a comenzar cuando digo junto al público. Preparados, listos, jugado. Arranca Carlos José Alberto Marquina, Noñas del Prado. Va y con la boca, saca la primera llave. Arriba, abajo. Abajo, qué bárbaro la velocidad que imprime José Alberto. Lo logra la primera. Ay, Sandunga, pa' mí que gana el azul así. Mirá, qué suerte. Y ahora Pamela. Ay, Pamela. Ay, Pamela. Ya, pues, Pamela, por el amor de Dios, tiene que apurarse. Ay, ay, ay. Vamos, dale. Apurá, hombre. Ya. Si lo abre, todo queda en las manos de Pony. No, no, Densa. No, 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 no. Vaya a dejarla. Está perdiendo tiempo. Corra, hombre, corra. Apúrese. Y ahora sale Daniela. Mirá, Daniela. Dale, pues, Daniela, por favor. 48 segundos. 49 segundos. Señoras y señores, si abre esta llave, todo quedaría en las manos de Pony. No, tampoco. Tampoco. Vamos, vamos, vamos. No, vamos, no, vamos, no. Nuevamente el capitán. Dale, capitano. Sale Carlos José Alberto Marquina. Noñez del Cerrado. Qué bárbaro. Qué mala suerte. El equipo contrario tuvo que abrir todas las... Tuvo que usar todas las llaves. Sí, sí. Todo está en las manos de Pony. Vamos, viejo. Todo en las manos de Pony Araúz. 10 bolas. Atención. 1. 1. Uy, 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 uy. 2. Uy. 3. Uy, 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 uy. 4. El tamaño le está jugando una mala pasada. Y... 5. 5. 5. Y... 6. Y... 7. Pobre Pony. Y... Mira, no llega. Oye, 8. Una piscina para Pony esto. 9. Y... Tiempo. Oye, viejo, Marquina. Es tu noche, parece. Es mi noche. ¿Eh? Estoy inspirado. Es mi noche. Vamos, equipo. Señoras y señores, ha ganado el equipo. ¡Azón! 1.200 bolivianos. Oye, Pony. ¿Qué fue? Frío. ¡Frío! Oye, después de haberte visto las chicas en acción en el agua, como peces en el agua, van a empezar. Ese Facebook, te digo, lo van a sojetear, Pony. ¿Eh? ¿Cómo le gustan? ¿Rubias, morochas? No te digo. Dulce de leche. Dulce de leche. Bien, perfecto. Nos vamos ahora al backstage, porque les cuento que el señor... Carlos Marquina hace el backstage. Tengan cuidado a los famosos, te digo, porque Carlos Marquina anda con el celular por todos lados y uno piensa, ¿está chateando? No, está grabando todo. Vean esto. Adelante. Yo siempre reúno a mi equipo antes de los juegos. Por favor, intrusa, fuera de aquí, fuera de aquí. Mira, la capitana comía la hamburguesa, mientras yo estoy en una... en una reunión de pauta. ¡Bien! Mira dónde llega mi cámara. ¿Qué hacemos? Es que, Martina, votan así. Creo que la verdad. ¡Ay, qué esperado! Solamente medio metro diferente. ¿Cómo está mi equipo? Soy... Lloran las rosas, porque no puedo estar sin ti. Lloran celosas, de que no quieras ya venir. ¡Cuál de aquí! No se va a apuntar nada. ¡Hoy iba a ser así! Será hasta la próxima, con un nuevo Backstage. ¡Cuidado! Me acerqué a María Dolores solo para divertirme. Me tengo que casar con Ivana. Lo que nunca me imaginé es que terminé completamente enamorado de María Dolores. Este lunes, Daniel deslumbra los morales. Todo un año pagado para que ponga la sorpería que tanto ha querido. Y comienza un plan para desprestigiar a María Dolores ante Max. María Dolores anda con él por interés, por su dinero nada más. Quiero saber dónde está tu hermano, para que me diga en la cara lo que piensa. Llega el enfrentamiento que tanto esperabas. Por Red 1. La Ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para una Vida Segura tiene por objeto garantizar la seguridad ciudadana, promoviendo la paz y la tranquilidad social en el ámbito público y privado, procurando una mejor calidad de vida con el propósito de alcanzar el vivir bien a través del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, en coordinación con los diferentes niveles del Estado. Ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para una Vida Segura. Y si nos dejamos de tanto fin de y comenzamos a disfrutar algo entre semana, date un espacio con la nueva Paseña Ice. Una cerveza de baja graduación alcohólica, liviana y fácil de tomar. Paseña Ice. Date un espacio entre semana. Nuevo envase Paseña Ice Lata a tan solo 7 bolivianos. Hey, ¿quieres recargar crédito? Pero el dinero no te alcanza. Porque pagaste tus pasajes, compraste tus entradas y hiciste un regalo a tu novia. Cuando sientes que el dinero no te alcanza, tener crédito en tu celular es complicado. Pero ya no. Si eres cliente de más de 6 meses, te regalamos doble carga. Y lo mejor es que, cada mes, tú eliges el día para hacerla. Marca Asterisco 2-2-2-Numeral, activa tu día doble carga y recarga. Doble carga para ti, porque no importa que tu crédito dure más. Digo. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la autoridad de juego. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Cotex sabe que el 75% de las mujeres ha sentido alguna vez miedo a mancharse. ¿Cómo evitarlo? Con las nuevas toallas Cotex. Solo las nuevas toallas Cotex cuentan con un exclusivo Insta Centro que se curva hacia abajo, concentrando grandes descargas que son distribuidas por los canales. Y ahora son más largas para una mayor protección. Cállate a Cotex y comprueba la diferencia. Comienza a soñar. Comienza a mover el cuerpo. Porque muy pronto llega la tercera temporada de Bailando por un Sueño. Prepárate para el casting 2016. Dos niñas idénticas. Mariana es feliz con el amor de su madre y su increíble talento para cantar. Silvana en un mundo totalmente diferente, con un gran sueño. Seguro que lograré ser la cantante que está buscando. Que su dinero no puede comprar. Imagínate que un día cambien de lugar. Encontrar a alguien igual a ti. Este puede ser el comienzo de una gran aventura. Cada fin de semana a las 6 de la mañana llegan los cómplices al rescate por Red 1. El canal de la alegría. Siente el ritmo. Bailando por un Sueño. Tercera temporada. Ya viene. Le digo hola y ya me dice goodbye. Le digo nena como tú ya no hay. Dice que tiene novio pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo nena pero yo no puedo. No puedo, me dice yo no quiero. Pero se complica yo no entiendo por qué es tan piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. De verdad no entiendo qué pasa porque se hace la difícil y ella... Conmigo ella no quiere bailar. He hecho de todo, pero de verdad no sé. Conmigo ya no quiere bailar. ¡Bailar! ¡Piqui, piqui! ¡Piqui, piqui, 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 piqui! Bueno, quiero contarles y darles una muy buena sugerencia acá en el programa, porque si usted tiene planeado volar, tiene planeado viajar, qué mejor de la mano de Amazonas. Amazonas te lleva a Sucre. Aprovecha dos vuelos diarios a tan solo 355 bolivianos, solo idales de Santa Cruz. Reserva ahora mismo llamando al 901-1055-00 o ingresando a www.amazonas.com Amazonas, Amazonas, ya lo sabes, muy buena sugerencia. Y ahora de la mano de Amazonas, nos vamos a Equilibrio. ¡Perfecto! ¡Adelante! Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Encuentra fechas y condiciones de premiación en www.reduno.com.bo Equilibrio Perfecto Bien, estamos listos para jugar la prueba que define la noche, pero antes queremos recordar uno de los momentos más lindos de esta tercera temporada de jugados. Y es que la señora Margarita Menubia, una señora divina, que vino con su familia, con su esposo, pero con sus 10 hijos, justamente en el Día de las Madres, en el que el programa hizo el homenaje del Día de las Madres, ella se llevó el pozo acumulado. Logró ganar 46.400 bolivianos acá en Jugados. Y obviamente, su vida cambió por completo y realmente su sueño se hizo realidad. Vean por favor esta nota. ¡Adelante! Luego de varias pruebas vencidas, el equipo azul logró llevar a su soñadora, Margarita Menubia, a la caja fuerte, convirtiéndola en la primer ganadora de esta tercera temporada. ¡Sí, Venus, sí! ¡25 segundos! ¡Sí! ¡18 segundos! ¡Señoras y señores! ¡Pasan los 10 hijos de esta familia! ¡Pasa Joel! ¡Pasa la señora Margarita! ¡Se lleva esta noche! ¡42.700 más lo acumulado! La señora Margarita logró un total de 46.400 bolivianos para poder cumplir el sueño de una casa propia en la que pueda vivir junto a sus 10 hijos. Acá en Jugados usted se gana el pozo acumulado de 46.400 bolivianos. ¿Qué le dice al país? Muchísimas gracias por dar esta oportunidad a gente humilde como yo que necesitamos mucho. Mi vida cambiará a partir de hoy. Así también, su buen corazón le llevó a donar todo el efectivo acumulado a la soñadora del equipo rojo. ¡Y 3.700 bolivianos para Margarita! ¿Quiere decir algo? Compartir mi premio con la señora. Como yo sé que ella tiene niños igual que los míos y un niño no espera. ¡Señora! Así nos enseña precisamente los que menos tienen y los que más necesitan. Comparten de esta manera. Y es para nosotros un ejemplo y un honor haber conocido a estas familias. De verdad, muchísimas gracias. Le mandamos un abrazo gigante a la señora Margarita y le agradecemos por confiar en nosotros. Esto obviamente le da esperanzas a todas las soñadoras y a todos nuestros televidentes también de que ustedes pueden hacer sus sueños realidad y que pueden seguir adelante. De corazón, le mandamos un beso gigante a la señora Margarita y nosotros vamos a seguir trabajando para seguir cumpliendo con nuestros soñadores y por supuesto para seguir llevándole a usted a su casa el mejor entretenimiento y la máxima calidad en televisión. Vamos a comenzar con este juego. Se llama Equilibrio Perfecto. El ganador de esta prueba automáticamente pasa a la gran final. Pero no solo eso, sino que suma para su soñadora un monto de 2.500 bolivianos. Increíblemente va perdiendo el equipo rojo. Digo increíblemente porque esto es insólito. El equipo azul le tiró una agüita de palta esta noche al equipo rojo como nunca. Por eso va a empezar el equipo rojo. Ya lo tenemos aquí a Diego Quiñones. Así que, Diego, te voy a decir cómo funciona este juego. Son dos botellas, ¿verdad? Pero a vos te toca la botella más difícil porque es la más chica, obviamente la más inestable. Si vos lográs esto, ya esa botella es facilísima. Es decir, todo está en tus manos porque si vos lo lográs ahora casi que están en la final. ¿Sí? Diego, hacelo cuando quieras pero luego de nuestra voz de mando junto al público. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Jugados! Ahora sí cuando quieras, Diego. Si Diego lo logra, ya están casi adentro, ¿eh? ¡Sin dudar! Casi adentro. Señores. ¡Oh, por Dios santo! ¡Ay, ay, 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 ay! Festeja Morelia, pero no festeje tanto porque es su turno, Morelia. ¡Vamos, Morelia! Sí, venga para acá. ¡Sin pensarlo, Morelia! Venga para acá, escúcheme, Morelia. Como bien lo dije anteriormente, la primera botella es la más difícil porque es la más pequeña, más inestable. Esta es la botella más grande. Lo que a usted le toca es lo más fácil, aparentemente. Pero, pero, si usted se da la vuelta, tiene en su espalda una responsabilidad muy grande. Está la señora Basilia en este mismo instante emocionada porque está a un paso de poder hacer realidad sus sueños o de poder al menos llegar a la gran vida. Así que entiendo, Morelia, que seguramente estás muy nerviosa, pero tenés que hacerlo lo mejor que puedas. ¿De acuerdo? Morelia, en tus dos dedos está la posibilidad de que la señora se llame, se gane 2.500 bolivianos ahorita mismo y de que juegue por el pozo acumulado. Morelia, hacelo cuando vos quieras. Es el más fácil, sin dudarlo. No toques el pezón, sin dudarlo. De una, fuerte. Ay, señores, no lo logró. No se pudo. ¡Vamos, Pony! Y ahora, la misma oportunidad tiene el equipo azul. Pony, tenés que tirarle un ticho a la ficha de abajo sin que caiga la botella. Si lo lográs, prácticamente estarían en la final porque después quien sigue es Daniela y podría lograrlo con la última botella. Pony, hacelo cuando vos quieras. ¡Dale, Pony! ¡Fuerte! Señoras y señores, no. Volvemos a la botella final. El turno ahora es de Carmen Rosa. Venga, por favor, Carmen Rosa. La están atosigando con miles de gradas. La cantidad de indicaciones que le están dando a Carmen Rosa. Está eligiendo un tipo de ticho, ticho de amigo. Vamos, Carmen Rosa, no tenemos más tiempo. Elija con qué dedo va a tirar el ticho. ¿Con cuál? A ver, tiremos un ticho en la mano. Ay, miércoles. Va a funcionar, parece que va a funcionar. Carmen Rosa. Vamos, se puede. Hágalo cuando usted quiera. Señoras y señores. El equipo que pasa a la final es el... ¡Márcoles! Vuelvo a la botella número uno del equipo azul. Vamos, Daniela. Hágalo cuando usted quiera. ¡Márcoles! ¡Cerca, más cerca, más cerca! ¡Fuerte! ¡Márcoles! El turno es de la misma soñadora, señora Basilia. Ahora está en sus manos la posibilidad de ganarse esos 2.500 bolivianos y de pasar a la final. Señora Basilia, hágalo cuando usted quiera. Cuando quieran, mi amor, ¿ya? ¡Fuerte! Lo logrará la soñadora. ¡Eso! ¡Sí, señor! ¡Ella solita! ¡Sí, señor! ¡El equipo rojo pasa a la final! La señora Basilia suma, se gana 2.500 bolivianos más en el próximo bloque, en Laberinto de Jugados. No se lo pierdan, ya venimos con el bloque más importante. ¡Pausa! No confíes en personas que no conozcas. Tu privacidad es frágil. Puedes ser vulnerada por personas que buscan hacerte daño. Las redes sociales pueden ser de doble filo. Escoge bien tus amistades. No caerás víctima de la trata y tráfico de personas. Tú lo puedes prevenir. ¡Ey! ¿Quieres recargar crédito? Pero el dinero no te alcanza. Que pagaste tus pasajes, compraste tus entradas y le hiciste un regalo a tu novia. Cuando sientes que el dinero no te alcanza, tener crédito en tu celular es complicado. Pero ya no. ¿Oh? Si eres cliente Tigo de más de seis meses, te regalamos doble carga. Y lo mejor es que, cada mes, tú eliges el día para hacerla. Marca asterisco 2-2-2 numeral. Activa tu día doble carga. Y recarga. Doble carga para ti. Porque nos importa que tu crédito dure más. Tigo. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la autoridad de juego. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Y si nos dejamos de tanto fin de y comenzamos a disfrutar algo entre semana, date un espacio con la nueva Paseña Ice. Una cerveza de baja graduación alcohólica, liviana y fácil de tomar. Paseña Ice. Date un espacio entre semana. Nuevo envase Paseña Ice lata a tan solo siete bolivianos. Ella es mi mamá. Hola. ¡Wow! ¿A qué edad te tuvo? Lucí años más joven. Celular anti-age. Con ácido hialurónico. Estimula la renovación celular. Dentro de tu piel, las células actúan como jóvenes para una apariencia más firme y sin arrugas. Ya me cae bien. Celular anti-age. Cotex sabe que el 75% de las mujeres ha sentido alguna vez miedo a mancharse. ¿Cómo evitarlo? Con las nuevas toallas Cotex. Solo las nuevas toallas Cotex cuentan con un exclusivo Insta Centro que se curva hacia abajo, concentrando grandes descargas que son distribuidas por los canales. Y ahora son más largas para una mayor protección. Cámbiate a Cotex y comprueba la diferencia. Estas pueden parecerte imágenes muy fuertes y conmovedoras. ¡Pero no! Estas son las imágenes que nos dan alegría. Se trata de nuestra franja divertida de fin de semana. Porque cada momento pensamos en ti para que tu fin de semana sea único. Red 1, el canal de la alegría. UFC, ahora. Todos tenemos algo de luchador. Todos tenemos ansias de ganar. Pero no todos llegaremos a la gloria. Todos los sabemos. Un resumen de lo mejor de las NMA. Desde las 23 horas, UFC. Ahora, por Red 1. Llegamos al bloque final. La caja fuerte está lista con todo el dinero puesto adentro para que el equipo rojo trate de llevárselo esta noche para su soñadora. Antes, tengo un gran consejo junto al banco de nuestra gente. El Banco Económico te recomienda ahora que utilices tu tarjeta de crédito hasta para comprar fan porque tiene el mejor sistema de puntos para pasajes aéreos, hoteles y alquileres de autos. Además, también con la tarjeta de crédito y débito del Banco Económico vas a encontrar los mejores beneficios. Por ejemplo, los lunes anda a Starbucks, cómprate un sándwich y te regalamos la bebida grande. Y en KFC, disfruta del mejor pollo con el 2x1 en el Compo 2. Los martes asistí al cine acompañado con el 2x1 en el Multicine y en el Cine Center. Y los miércoles tenés hasta el 10% de descuento en todos los supermercados y farmacias Hypermax y si querés comer rico y saludable aprovecha el 2x1 en los combos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Casa del Canva Express. Para mayor información entra a www.baneco.com.bo Todo esto gracias al Banco Económico, el banco de nuestra gente. Bueno, vamos a agradecer ahora a la panadería San Telmo que es el catering que atiende a todos nuestros famosos, a nosotros. Yo particularmente disfruto muchísimo de todas las macitas que nos traen de la panadería San Telmo, las medialunas con dulce de leche que son riquísimas, todas las facturitas, las macitas, mil gracias. Encuentran en la panadería San Telmo en la dirección que tienen abajo y también pueden comunicarse a ese teléfono y hacer su pedido porque es la única panadería argentina especializada en facturas. Voy a agradecer también a Emer Cruz porque están los doctores, médicos y paramédicos siempre en nuestro programa para resguardar la integridad de todos los que estamos aquí. Sí, por si hay algún accidente, nunca lo hemos tenido pero siempre están aquí para resguardarnos. Así que muchas gracias y quiero agradecer al Colegio 19 de Marzo que está esta noche con nosotros, chicos. Muchas gracias, hermanos del programa. Un placer recibirlos. Quiero contarles que la señora Basilia Camacho esta noche junto al equipo rojo acumuló 2.800 bolivianos. El pozo acumulado desde 26.300 bolivianos. Quiere decir que si esta noche gana el rojo se puede llevar la señora Basilia a su casa 29.900 bolivianos. Y vamos a comenzar ya mismo. El equipo rojo tiene 7 minutos para abrir sus 25 candados. Y comenzamos cuando digo por última vez en la noche junto al público preparados. ¿Listos? Arranca Gabriela la Cegarra la mismísima capitana. Empieza por abajo. Recuerden el pozo acumulado se fue la semana pasada precisamente en este juego. La pregunta es ¿Qué candado agarra la Cegarra? Está en el candado 19 Marquina. ¡Qué lenta la capitana! Vamos se agarra por favor candado 12 para Gabriela después de ella viene la soñadora la señora Basilia yo le voy a recordar que la señora Basilia tiene 49 años de los cuales ha pasado 21 años casada con el señor Víctor que es el padre de sus cuatro hijos y ahora sale la señora Basilia vamos señora por favor apúrele 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 que el pozo acumulado espera por usted la señora Basilia empieza por arriba Víctor y la señora Basilia se desempeñan en el rubro de la zapatería y se colaboran mutuamente en este oficio Víctor ha enfermado razón por la cual la señora Basilia viene a jugados esta noche para cumplir el sueño de solventar una operación que necesita su esposo ya está en la final ya ganó hasta este momento 2.800 bolivianos solamente deben abrir esos 25 candados para que la señora Basilia se lleve hoy día 29.900 bolivianos que cambiarían rotundamente su vida la señora Basilia está por terminar su ronda de candados este es un juego que requiere de mucha precisión y por supuesto de una gran velocidad creo que estamos tardando demasiado ya hasta el momento si ustedes ven la pantalla en la esquina inferior izquierda tienen lo logra la señora Basilia muy bien y ahora sale Diego Quiñones les decía en la esquina inferior izquierda ustedes tienen el tiempo que va en cuenta regresiva y el tiempo que le queda al equipo rojo es de 4 minutos con 40 segundos lo abrió que bárbaro eso es lo que necesitamos Quiñones eso es vamos Carmen Rosa vamos Carmen Rosa y en la esquina inferior derecha ustedes tienen la cantidad de candados que faltan abrir por eso la pregunta es si el equipo rojo logrará en 4 minutos con 20 segundos abrir 22 candados vamos Carmen Rosa si lo logra Carmen Rosa y ahora sale rápidamente Morelia Herrera cantante y reina de belleza actualmente soltera ella le gusta usar ropa ajustada y cantar canciones de Leo Dan vamos Morelia que se puede va por su candado número 21 pero aún no encuentra la llave que lo abre ella en realidad entre todas las llaves que tenía en el recipiente anterior le eligió esa y ahora tiene que encontrar el candado que se abre con su llave vamos Morelia lo logra si Morelia y ahora sale la capitana Gabriela Cegarra que tiene ahí una pequeña dificultad con el micrófono que lo logra lo logra que rápido que velocidad hay posibilidades de que se vaya el pozo acumulado todo depende de la soñadora de la soñadora ahora vamos señora 3 minutos con 15 segundos vamos Gracias por ver el video. 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 Vamos a pedirle a la señora Basilia que venga por favor. Señora Basilia, quiero decirle que lastimosamente no pudimos cumplir la prueba final con el equipo rojo. Pero si usted se va a llevar lo que acumularon hasta el momento, que fue un monto total de 2.800 bolivianos y se los entregamos aquí en vivo. Lo vamos a contar señora Basilia, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1.000 bolivianos para Basilia. Y finalmente 100, 100, 100, 300, 400, 400, 500, 600, 300, 400, 500, 600, 700 y 2.800 bolivianos para la señora Basilia. Muy bien. Gracias por ver el video. Gracias Diego. Gracias por ver el video. Muchas gracias querido. Ahí está el pequeño saltamonte. Tiene el contacto de Gori, igual en el pie de pantalla. Agradecemos un saludo rápido para quien señora. A la familia Quiñaco y a la familia Justo y a toda mi familia que me están viendo esta noche. Gracias, muchas gracias Diego Portillo, el juez de jugado. Gracias Portillo, personal trainer, un tipazo. Y ahora sí, nos despedimos hasta el día de mañana cuando esto vuelve a empezar Bolivia. Buenas noches, permiso. Muchas gracias. La vida, la vida, la vida es buena, olvida tus penas y vamos a celebrar. Que siga, que siga la fiesta, con la mano arriba, vamos a celebrar. No olvídate de todo, solo déjate llevar, este ritmo contagioso es pa' bailar y disfrutar. Bailan chicos y altos, hombres y mujeres, silencio y canto. Los ricos, los pobres, los lindos y los tantos, en todo el mundo la están bailando. Sí.